Bueno Juan, celebrando un nuevo aniversario de Mosto, va creciendo año tras año, ¿no? Sí, sí, esta ya es la cuarta temporada en Carlos Paz y bueno, de la empresa en general ya llevamos 17 años, así que muy contentos, felices y bueno, disfrutando con nuestra gente. ¿Qué tienen preparado? ¿Qué están realizando esta noche? Bueno, esta noche cambiamos el formato tradicional, es un formato feria, tenemos 20 bodegas con sus mejores vinos de alta gama y bueno, con la gente, compartiendo con los clientes nuestros de siempre que hacen posible que este proyecto, este sueño que tuvimos, somos tres hermanos, bueno, cada día vaya creciendo y bueno, muy felices. ¿Les costó ingresar en el mercado aquí en Carlos Paz? La verdad que la primera temporada fue difícil, pero bueno, vinimos con todo, tenemos una oferta de casi 3.000 etiquetas en exhibición y bueno, y realmente la gente de Carlos Paz le gusta mucho el vino, la buena bebida, tenemos un surtido en bebidas blancas, o sea, no, no, recibió excelente. ¿Tienen un espacio importante para exhibir todos sus productos también, no? Sí, son alrededor de 400 metros, tenemos nuestro espacio, nuestro balcón, que nos hace abastecer, tener cantidad de bebidas, es importante para quien festeja un cumpleaños, un aniversario, un casamiento, digamos, hay bebidas para abastecer. Y lo fundamental que venimos con precios directos de bodega, así que no, eso es un gran atractivo para nuestro cliente. ¿Qué los impulsó a apostar por esta ciudad? Nosotros, la verdad, no somos nacidos en Carlos Paz, pero prácticamente somos adoptados por la ciudad, venimos desde que tenemos tres años, veraneamos acá y realmente es nuestro hogar, lo sentimos como nuestra casa. Así que, y bueno, el público realmente es muy interesante y siempre apostando a la gente que vive en Carlos Paz, ¿no? Nunca pensamos en un negocio estacional ni nada por eso, siempre pensando en los empresarios gastronómicos, los dueños de boliche, bueno, ese es el público que apuntamos. ¿El rango de edad de los clientes es variado? El rango de edad es variado, tenemos desde los chicos que vienen a hacer la previa de 25 años, los de 30 que son en su mayoría, que vienen, compran, eligen vino, y bueno, de ahí para arriba todo segmento. ¿Un balance positivo de estos años, entonces? El balance es positivo, la estamos peleando, cuesta mucho, estamos en una temporada que viene bastante jodida, pero bueno, la verdad que somos muy optimistas con la temporada que se viene. ¿Les afecta esta crisis económica que se está viendo en el país? Mira, la verdad que sí, afecta, se ha encarecido todo, digamos, si bien las ventas no han bajado, pero sí los costos han subido muchísimo, pero bueno, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener, es un negocio que requiere una estructura importante, pero bueno, somos optimistas, como te decía recién. ¿Expectativas para los años que vienen? Bueno, las expectativas, seguir innovando, trayendo productos nuevos, ahora estamos agregando cristalería, cervezas importadas, al margen de siempre metiendo bodegas nuevas, bueno, realmente estamos siempre a la vanguardia en todo lo que es a bebidas y a bebidas. Le recordemos a la gente de Carlos Paz, ¿dónde están ubicados y el horario de atención? Nosotros estamos en Uruguay 500, los horarios de atención estamos de lunes a domingo, domingo al mediodía, de lunes a sábado de 10.30 a 3.30 y 17.22.